Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Querenda Rivera y esta noche continuamos conversando sobre mieloma múltiple con múltiples especialistas en este tipo de cáncer. En una conversación previa les orientamos sobre diagnóstico, sobre prevención, pero en este momento vamos a hablar de tratamientos, opciones de tratamientos y aquí nos acompaña nuevamente el doctor Sixto Pérez, presidente de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico, saludos doctor. Buenas noches. Buenas noches, también nos acompaña el doctor Roberto Santiago, presidente de la Asociación de Radio Oncólogos de Puerto Rico, saludos. Saludos, muy buenas noches, un placer. Se une el doctor Joel López, hematólogo del Centro de Transplantes del Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El doctor Víctor Gordo, médico internista, saludos. Buenas noches, gracias. Y la doctora Regina Menchor, psicóloga clínica con adiestramiento especial en psicooncología y profesora de la Universidad Carlos Albizu en Miami, Florida. ¿Cómo está, doctora Menchor? Muy bien. Me parece que ustedes ya representan quizás una muestra del equipo multidisciplinario que asiste al paciente con mieloma múltiple. En efecto, un mismo paciente puede estar siendo atendido por el internista, el hematólogo, el oncólogo, la psicóloga. Quizás sí nos pueden orientar, ¿verdad?, sobre todas las disciplinas que pueden estar interactuando para ayudar a esta persona. Vamos a mirar a un mesólogo. A lo mejor hay un par de los intervencionales. Y claro, dice la enfermera o oncólogas que sean excelentes también. Y sin ella no podemos hacer el trabajo como nosotros. Muy bien. Muy bien. Esto supongo que va a depender de una vez la persona es diagnosticada con mieloma múltiple y, bueno, lamentablemente de ahí desando de otras condiciones, cuáles sean esas condiciones, entonces siguen interviniendo o asintiéndole otros especialistas, ¿correcto? Digo, de hecho, este team que llamas, que es de múltiples disciplinas, es esencial para el bienestar, para el bienestar del paciente. Nadie es dueño del conocimiento absoluto. Y esta es un tipo de enfermedad que, como bien habíamos comentado anteriormente, afecta a diferentes órganos. Huesos, sangre, sistema neurológico, las emociones, estar viviendo con una enfermedad, dolor, problemas a nivel renal, endocrinológicos, el calcio. O sea, que esto requiere una integración, ¿verdad? De no solamente los subespecialistas que tratamos la condición de base, sino como yo siempre digo, el médico de cabecera, el médico internista, es el coordinador de esa orquesta. Entiendan lo que está sucediendo con cada uno de estos subespecialistas y mantiene esa comunicación entre todos nosotros. Muy bien. Doctora Melchor, ¿cuán importante es el apoyo psicológico, tal vez psiquiátrico, para el paciente de mieloma múltiple? Es muy importante, yo creo que dentro de la primera parte, la primera etapa, que es ver qué tipo de apoyo tiene la persona. O sea, hay que ver si tiene familiares cerca o si tiene amigos, o sea, porque no es un diagnóstico fácil para estar uno solo y vivir la vida sola. Hay muchos momentos en que la persona se siente muy vulnerable en cuanto a la primera recaída. O sea, que hay que ver y la colaboración, como dice el doctor, es sumamente importante. Nosotros tenemos un team bastante extensivo. Tenemos un grupo de enfermeras soberbias, fuera de serie. Tenemos trabajadoras sociales, tenemos navegadoras. Nosotros tenemos, yo tengo una muchacha que se especializa nada más en hacer relajamiento progresiva. O sea, toda esa serie de cosas son complementarias, pero que hace que la persona, especialmente la persona que no tiene familia o que tiene poco apoyo, que sepa que el centro de cáncer y la comunidad en general está con ellos. Muy bien. Bueno, ahora sí, oriéntennos, doctores, sobre tratamientos disponibles, quizás comenzaría hablando de el paciente de mieloma múltiple indolente. Si es asintomático, es como quiera se trata esta persona. Usualmente, usualmente se utiliza esa definición de asintomático o indolente versus el mieloma activo, precisamente para saber qué paciente necesita tratamiento y qué no. Esto es una enfermedad muy seria. Y todas las enfermedades, dependiendo de la seriedad que tienen y lo que implica tener el diagnóstico, pues requieren un tratamiento que es serio. Estos son tratamientos que no dejan de tener su lado oscuro y tener sus efectos secundarios. Más en este tipo de pacientes que sabemos que siempre va a tener este diagnóstico. Ojo, hemos avanzado mucho en el tratamiento de mieloma múltiple al punto que inclusive llegamos a no poder detectarlo. Pero el que no lo veamos no significa que no esté. ¿Verdad? Así que uno tiene que seleccionar muy bien qué tipo de paciente se va a beneficiar del tratamiento y en qué momento. Porque como dije al principio, un tratamiento se da para remediar una situación o para tratar de evitar una situación inminente, algún daño, alguna fractura, algún fallo renal. Por eso es la gran diferencia y el diagnóstico no siempre implica tratamiento a diferencia de otros tumores, de otros cánceres que uno hace el diagnóstico y necesita un tratamiento. Aquí sabemos que esta enfermedad siempre va a estar presente. Yo le comento a los pacientes, ¿usted alguna vez ha oído a alguien que se cure de una diabetes? ¿O alguna vez ha oído a alguien que se cure de una hipertensión? Usted siempre tiene que estar en vigilancia, siempre tiene que estar en tratamiento. Básicamente es lo mismo con el mieloma múltiple, aunque no lo podamos detectar luego de un tratamiento. Por eso también es que la psicología y la psicología es extremadamente importante aquí, porque no lo veo, pero puede surgir en cualquier momento. Correcto, es que hasta cierto punto es como un enemigo invisible. Estoy combatiendo algo que es invisible. Quisiera pasar con los doctores Santiago y López sobre opciones, terapias. El doctor Santiago en una conversación previa había hablado de la radioterapia. ¿Cuándo se llega a esto? ¿Cuáles son los criterios para determinar, verdad? Esto es lo que vamos a procurar. Desafortunadamente, muchos pacientes a lo largo del curso de esos mielomas desarrollan lesiones en huesos. Como explique, tienen que hacer lesiones que destruyen el hueso. No porque una persona tenga una lesión en hueso hay que darle radioterapia. Nosotros reservamos el uso de la radioterapia para lesiones dolorosas. Un dolor que no se puede manejar adecuadamente con analgésico. La otra indicación es lesiones que aunque no necesariamente duenan demasiado en ese momento, por su localización en un área que sostiene peso, hay que tratarlas a tiempo porque si no las tratan a tiempo, van a poner al paciente en un grave riesgo de una fractura severa. Por ejemplo, lesiones en el femur. Cada vez que una persona dar un paso caminando por unos pocos segundos, el peso entero del cuerpo está sobre uno solo de los femurs. Así que, si el paciente tiene una lesión que está destruyendo más de cierto por ciento de la circunferencia del femur, pues se debe tratar preventivamente. Además de esto también, las lesiones en vértebra. ¿Por qué? Porque aunque estas lesiones destruyen hueso, pueden crear literalmente un tumor, ¿verdad? Que no otra cosa que un chichón de células, muchas veces una mezcla de células cancerosas mezcladas con células inflamatorias y ese chichón pudiera empezar a aplastar el cordón espinal que pasa por el mismo medio de las vértebras. Y pudiera, si no se trata a tiempo, puede llevar a una compresión de cordón que deja a la persona paralítica. ¿Cuál? Gracias a Dios, la radioterapia focal tiende a ser bastante efectiva en aliviar ese dolor, en encoger ese chichón y si se da tiempo en prevenir alguna fractura. Pero el tratamiento es totalmente paliativo y es algo que simplemente apoya los tratamientos de otros tratamientos oncológicos que son a nivel sistémico. Doctor López, ¿cuáles son los criterios para determinar si el paciente de mieloma múltiple puede optar por el trasplante de médula ósea? ¿Y puede el trasplante curarlo? Pues realmente cuando nos ponemos a pensar en los pacientes de mieloma múltiple, es bien importante que el paciente tenga una evaluación si es posible para trasplante, ¿verdad? El trasplante de médula ósea sí ofrece unas ventajas en términos de sobrevida a los pacientes que el riesgo del trasplante es menor que el beneficio que le puede dar y por eso es que esa evaluación tiene que ser individualizada. O sea, tenemos que tomar en consideración al paciente todas las enfermedades, todas las comorbilidades que pueda tener. La edad también es un factor amigual. La edad puede ser un factor, pero no siempre es el factor determinante porque podríamos pensar que un paciente que, como en el caso nuestro, que hemos tenido pacientes de más de 70 años, pero que realmente son pacientes de 70 años, que realmente son unos pacientes fuertes, saludables, pues el tipo de trasplante que hacemos, que es un trasplante autólogo, lo toleran muy bien. Y cuando llamamos un trasplante autólogo, no es otra cosa que un trasplante con las mismas células del paciente. No requiere un donante a este paciente, sino que son con las mismas células. Y el fin de esto es básicamente darle una quimioterapia que sea lo suficientemente fuerte para destruir eso que puede quedar del mieloma después que hemos dado una terapia de inducción. Pero hay casos en los que el trasplante sí se hace a través de un donante. En este momento, hacer un trasplante de un donante o un trasplante alogénico para un paciente de mieloma se considera una terapia investigativa. O sea, no es lo que nosotros hacemos usualmente. Usualmente el paciente de mieloma múltiple, lo que hacemos son trasplantes autólogos. ¿Riesgos del trasplante? ¿Cuáles son? ¿Efectos secundarios? Pues realmente, por supuesto, en un trasplante de médula ósea hay riesgos asociados al trasplante. Especialmente tomando en consideración que vamos a dar una quimioterapia a una dosis bastante alta. Tan alta como para que ese paciente tengamos que rescatarlo con sus propias células, ¿verdad? Así que siempre pensamos en infecciones como un riesgo bastante alto en estos pacientes y tenemos que tomar en consideración en estos pacientes que van a estar por un tiempo severamente inmunocomprometido. Y eso es una cosa que tenemos que tomar en consideración. Otro de los riesgos pues van asociados más a la quimioterapia que le damos a ese paciente en preparación para ese trasplante que puede tener efectos a corto y a largo plazo. Y tenemos que pensar si esto es beneficioso para el paciente a largo plazo. Así que sí, siempre para comenzar a tratar a estos pacientes debe haber una pregunta si el paciente es candidato o no es candidato para un trasplante de médula ósea. Ok. Doctores Pérez y doctores Gordo, ¿hay algún otro efecto secundario de los sistemas de tratamiento disponibles para los pacientes de mieloma múltiple, adicional a lo que ya plantearon López y Santiago? De hecho, sí, de todos los tipos de tratamiento. Inclusive antes de llegar a un trasplante de médula ósea, una vez el paciente necesita tratamiento para ese mieloma, lo que se trata es de disminuir la enfermedad lo máximo que se pueda. Para eso existen múltiples modalidades de tratamiento, la mayoría de los casos en quimioterapia. Hemos evolucionado muchísimo en el tratamiento de mieloma múltiple. Hace unos 15, 20 años atrás existían dos, tres medicamentos. Hoy existen una gama prolífica de medicamentos y combinaciones entre ellas que tienen no solamente un perfil de efectos secundarios disminuidos, sino que tienen una mayor efectividad. Yo siempre le explico a los pacientes que el propósito de dar este tratamiento no es lo mismo de tratar de romper una pared de cartón o de madera, sino era como un marrón, que hice con ese mismo marrón y tratar de romper las murallas del morro. Entre más débil uno tenga la enfermedad, mayor probabilidad hay de tener éxito en ese trasplante y que esa respuesta sea duradera. Efectos secundarios, como todo. Estamos trabajando en contra de nuestro propio sistema. Ya sea en el trasplante o la quimioterapia, la explicación que yo le doy, usted tiene una finca y usted quiere que esa finca produzca buenos frutos, pero está llena de hierbajos malos. ¿Qué usted tiene que hacer? Usted tiene que llevarse todo lo que está en esa finca, dejarla en la tierra limpia para que entonces la buena semilla pueda volver a crecer. Y eso es lo que hacemos, ya sea con el trasplante o ya sea con la quimioterapia. En ese periodo que la tierra está limpia, sin nada, es que el paciente quizás es más vulnerable a los efectos secundarios. Doctor Gordo, con buen equipo multidisciplinario y este compromiso del paciente, ¿se puede vivir con mieloma múltiple con cierta calidad? Claro que sí. Todos los días lo veo porque comparto con el doctor López, yo trabajo con el punto en la unidad de trasplantes de médula ósea y hemos visto gran cantidad de pacientes de mieloma múltiple donde ahora mismo están muy bien, se mantienen estables y no han presentado complicaciones en la gran mayoría de ellos. Entre los tratamientos alternativos que tenemos, aquí también hay que buscar la calidad del paciente de vida, ¿verdad? Hay que que se encuentre lo mejor posible y entre eso pues es aliviar el dolor porque es una condición que puede causar mucho dolor. Y hay una alternativa muchas veces, además de la radioterapia que mencionó el doctor Santiago, que son los procedimientos de radiología intervencional, que mayormente son la venteroplastia y la esoplastia en las fracturas de vértebras que nos ayudan mucho a mejorar el dolor del paciente, que son los procedimientos mínimamente invasivos donde se hacen en un corto periodo y es que se rellenan las vértebras de un cemento y de esa manera ayuda un montón a aliviar el dolor del paciente para que tenga un poquito mejor de calidad de vida. Que bueno, eso es muy importante. Y doctora Melchor, obviamente aquí, supongo que usted ha documentado cómo ese apoyo psicológico potencia lo que todos estos médicos pueden ofrecerle al paciente. Bueno, yo creo que el trabajo que yo hago como psicóloga tiene que ver con tratar los síntomas, ¿no? Lo mismo de fatiga, de dolor, enfatizar, por ejemplo, que ellos siguen haciendo algún tipo de normalidad en su vida. Esto sí pueden hacer un poquito de... O sea, todo lo que pueden hacer físicamente, siempre con el apoyo del doctor, obviamente, que coman bien esto, que por ejemplo, que sigan trabajando mientras que puedan. Yo creo que es sumamente importante. Yo creo que con los pacientes, particularmente con este tipo de cáncer, yo trabajo mucho con los cambios que son, que yo les digo los cambios transformacionales. Eso tiene mucho que ver con el hecho que esa persona habla mucho de su mortalidad y le tiene mucho miedo, tiene miedo a hacer cosas, a moverse. O sea, que cada aspecto de la calidad de su vida y cada parte del cuerpo que está afectado es una pérdida nueva, es una pérdida de una salud que anteriormente habían tenido y ahora no la tienen. Son síntomas que entran y salen, pero primordialmente se ha visto más bien la fatiga y los dolores son los más frecuentes. Ahora, yo creo que el trabajo también mío, con este tipo de pacientes, tiene mucho que ver con esas conversaciones que son extremadamente difíciles, las conversaciones de distintas, este tipo de cosas que constantemente el paciente, con este diagnóstico en particular, quiere tener estas conversaciones. Definitivamente. Bueno, quiero agradecerle su tiempo y toda la información valiosa que han compartido en este foro que ayuda a entender una condición tan incomprendida, ¿verdad? Porque se puede manifestar de maneras inciertas. Así que quiero ir uno a uno. Doctor Joel López, doctor Roberto Santiago, doctor Silvio Pérez, doctor Víctor Gordo, doctora Regina Melchor, muchas gracias por hacerse disponible y gracias por ayudar a los pacientes con genoma múltiple. Bueno, amigos, buenas noches. A menos que haya algo que quisiera añadir, pero me parece que se ha cubierto dos, se ha cubierto bastante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias por conectar. Recuerden que lo bueno se comparte. Así que este foro y el contenido del mismo puede ser muy útil para personas, tanto pacientes como familiares de pacientes que estén manejando esta condición. Contamos siempre con ustedes. Buenas noches y hasta la próxima.